Que clonara un Bukele, lo que ponga uno en capa ahí, desde los Estados Unidos hasta la Patagonia. Es muy valiente, como hombre, muy valiente. Las cosas que dicen la ONU realmente no tiene miedo y me encanta eso de un presidente. Que no tenga miedo, que diga las cosas realmente, que piensa sin miedo. Me encanta, yo realmente lo admiro, mi respeto hacia él. Pero yo quisiera aprovecharle esta oportunidad que tú le das y mandarle un mensaje a él, si es que me puede ver. O donde tú lo pongas. Mírale ahí en la cámara. Yo he oído declaraciones de él relacionadas con Cuba. Ah, en Salvador se que ahora el presidente Bukele, en un programa, está tratando de eliminar todas las pandillas. Sobre todo las pandillas que hay ahí. Ahora el nuevo presidente está acabando con toda esa pandilla. No, ahora no, no. Nayib Bukele. Hola gente linda y saludable de YouTube, bienvenidos a este canal. Hoy tenemos un video super, pero que super especial. Uy, que sol hace en La Habana. El video más importante de nuestro canal fue preguntándole a los cubanos cuánto conocían de El Salvador y sobre Nayib Bukele. Pero esta vez lo vamos a hacer bien especial. Nos encontramos en el mero, mero Capitolio, señores. En el mero Capitolio de La Habana, como dicen los salvadoreños. Y vamos a estar preguntándole a las personas que pasen por aquí si conocen de Nayib Bukele y de El Salvador. ¡Suscríbete al canal! El Salvador y Nayib Bukele se han hecho tendencia en redes sociales. El Salvador con un cambio de 180 grados y Nayib Bukele como el protagonista de este cambio. El mandatario amado por muchos y odiado por pocos. Con más del 90% de aprobación entre los salvadoreños. Parece inminente su reelección este 4 de febrero. ¿Admiran los cubanos a Nayib Bukele? ¿Tienen algo que decirle los cubanos? Estas y otras preguntas serán respondidas en este video. Primero déjame contarte dónde nos encontramos. El Capitolio de La Habana, Cuba fue construido en el año 1929 bajo la dirección del arquitecto Eugenio Reineiri. Por encargo del entonces presidente Gerardo Machado. Está inspirado en el Capitolio de los Estados Unidos, el Panteón de París y el San Pablo de Londres. Tiene una fachada neoclásica y una cúpula que alcanza casi los 92 metros de altura. Está situada en el centro de La Habana y representa el kilómetro cero de la red de carreteras de Cuba. Es uno de los lugares turísticos más visitados de la isla. Es una edificación imponente que puedes ver a lo lejos desde cualquier lugar de La Habana. Y es nombrado por algunos expertos como uno de los seis palacios más importantes a nivel mundial. A un costado se encuentra el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso. Nombrado así en honor a una de las más grandes bailarinas que ha tenido Cuba. A otro costado se encuentra el Parque de la Fraternidad y a una esquina y al frente el Parque Central. Con una imponente estatua de José Martí y este lugar es la sede para tours para conocer La Habana. Tanto en buses como en carros antiguos. Cerca también del Capitolio se encuentra el lujoso Hotel Saratoga. Donde se hospedó parte de la delegación del entonces presidente de los Estados Unidos Barack Obama. En su visita a la isla, en estos momentos el hotel se encuentra cerrado por una explosión fatal que cobró la vida tanto de cubanos como extranjeros. Como puedes ver nos encontramos en el centro de La Habana. En uno de los lugares más concurridos y turísticos de La Habana. Así que desde aquí, desde este lugar, vamos a preguntar cuánto conocen los cubanos sobre Nayib Bukele y El Salvador. Hola, buen día. ¿Puedes regalar tu nombre? Mi nombre es Gilberto Sedeño. Gilberto, queremos preguntarte, ¿sabes algo sobre el país El Salvador? El Salvador es un país de Latinoamérica aquí. Es hermano de Latinoamérica, es un país que ha estado sumido mucho en la delincuencia. Muchas bandas de delincuencia han proliferado mucho en El Salvador. No sé si es la mala zapatrucha o la mala, pero bueno, son esas. A ver, como tal de El Salvador, bueno, sé que pertenece por supuesto al continente americano. Es un país que es muy rico en cuanto a la vegetación, la variedad de animales, exóticos y bueno, y esas cosas. No sé mucho realmente, pero bueno, es un país que tiene mucha belleza, muy bonito. Bueno, conozco a El Salvador que es un país centroamericano, en algún momento tuvo un alto índice de peligrosidad y en estos momentos está dirigido por un gobierno que parece que se ha preocupado por su pueblo y ha controlado eso. Bueno, yo conozco el país de El Salvador, El Salvador está en Centroamérica, sobre todo las pandillas que hay allí. Es un país hermano de Cuba, El Salvador, es un bonito lugar, muy hermoso. ¿De qué país eres? De Eslovaquia. ¿Nos puedes regalar tu nombre? Román. Román, ¿qué tanto conoces del país El Salvador? Bueno, es un país de América Latina que conozco. Bueno, ahí se encontraron los pueblos de los indios, de los mayos, eso es lo que sé. No sé, también recuerdo este incidente de la guerra de fútbol, se llamó creo, en Nicaragua y Salvador, en los años 80, 80 y 70. Eso es lo que recuerdo. José, queremos saber, ¿qué tanto conoces de El Salvador? El Salvador, sé que ahora el presidente Bukele, en un programa, está tratando de eliminar todas las pandillas. Sé que la seguridad de El Salvador ha mejorado muchísimo, ¿no? No sé mucho, ya le digo, no he salido de Cuba, por eso no sé tanto, ¿no? En el video anterior que realizamos sobre esta temática, pero esa vez desde la ciudad de Santa Clara, recibimos como crítica el pobre conocimiento de los cubanos sobre El Salvador. Aclarar que en Cuba se imparte en las escuelas la geografía de América Central y de El Salvador. Y se hace referencia en algunos párrafos a El Salvador en el libro de historia de Cuba que se imparte en las escuelas. Pero la imposibilidad de los cubanos para viajar y la tarde llegada del internet en Cuba, así como el gran costo de la misma, hace que los cubanos conozcan pocos detalles, no solo de El Salvador, sino de otros países. Ahora, con un poco más de apertura al internet y a las redes sociales, es que los cubanos están comenzando a comprender y aprender las tradiciones, culturas y cómo viven en otros países. Y una de las figuras que más popular se ha hecho entre los cubanos ha sido la de Nayib Bukele. Así que veamos las opiniones de estos cubanos sobre el mandatario salvadoreño. ¿Sabes quién es el presidente de El Salvador? Sí, el apellido es Bukele. Es reconocido mundialmente los avances que ha hecho en ese país de Latinoamérica, con la educación, con la criminalidad, inclusive con la educación, inauguró una biblioteca ahora de nuevo tipo. Haría falta que clonaran ahora con la tecnología, que clonaran un Bukele en cada país de Latinoamérica, que hiciera un presidente que fuera clonado, que pongan uno en cada país, desde los Estados Unidos hasta la Patagonia, que lo clonen, cien veces. Realmente lo admiro. Es cierto que, bueno, no es mi presidente, yo no soy por supuesto salvadoreña, pero realmente lo admiro por todas las cosas que ha hecho, porque sé que El Salvador era un país que realmente había mucha corrupción, había mucha violencia, había delincuencia, a las personas les daba miedo salir. Hasta más, escuché un comentario que después de las seis todo el mundo se encerraba en la casa, porque es verdad que tomó medidas drásticas, pero me parece que yo se lo admiro. Realmente eran las medidas que tenía que tomar un presidente. que inauguró una biblioteca, que me quedé maravillada, de libros virtuales, espacios también para juegos didácticos para los niños, juegos de computación, en fin, que realmente yo lo admiro. Él tiene una frase que estaba escuchando el otro día, que la vi en Facebook, que dice que cuando el dinero no se roba, alcanza. Y también me gusta mucho, lo admiro, porque es muy valiente, como hombre, muy valiente, las cosas que dice en la ONU realmente no tiene miedo y me encanta eso de un presidente, que no tenga miedo, que diga las cosas realmente, que piensa, sin miedo, me encanta. Yo realmente lo admiro, mi respeto hacia él. ¿Y sabes cómo se llama el presidente actual? Bueno, sé de un hombre, parece que es de descendencia árabe, ¿no? Nayib Bukele, puede ser. Ajá, Nayib Bukele. Lo que sé es que el país ya se ha rejuvenecido, que ha tenido una independencia económica, pero yo quisiera aprovechar esta oportunidad que tú me das y mandarle un mensaje a él, si es que me puede ver, o donde tú lo pongas. Mírale ahí en la cámara. Porque yo he oído declaraciones de él relacionadas con Cuba y dile que no es así como él dice, todo de la salud y del deporte no es totalmente así. Si no, que me lo pregunte a mí, que yo se lo voy a, yo voy y se lo escribo. Pero el sistema de salud de Cuba, cuando tú vas aquí al Hospital Rosales, por ejemplo, y ves que la gente haciendo colas en un hospital que literalmente se está cayendo, donde no hay medicinas, y ves esos hospitales en Cuba donde la salud pública es de primera calidad, tanto que incluso gente de Estados Unidos va a Cuba a curarse, quisieras tener un sistema de salud pública como el cubano. Claro. Cuando tú ves aquí niños durmiendo en la calle, y ves a Cuba, que es el único país del mundo que no tiene niños durmiendo en la calle, porque hasta en París, yo estuve en París hace poco y ves niños durmiendo en la calle, sobre todo ahora con el tema de los refugiados. En Cuba es el único país donde no ves niños durmiendo en la calle. Será un alfabetismo, el sistema educativo de Cuba es uno de los mejores del mundo, a diferencia de nuestro país donde están cayendo las escuelas. Entonces, bueno, nos ganan en ballet, en danza, en arte, en deporte, es el país latinoamericano con más medallas olímpicas de todos, incluso, sumando la mayoría de países latinoamericanos, no llegamos a la cantidad de medallas olímpicas que tiene Cuba. Eso dile que no es así, que Cuba, los grandes logros en el deporte, los tiene a partir de que Cuba ha demostrado que es un país totalmente deportista, incluso hasta antes de la Revolución. Posterior a la Revolución, todo el mundo sabe que este país fue subsidiado por la Unión Soviética y por el CAME. Eso dio al trate con que una gran mayoría de entrenadores, personales, así como parte económico, se dedicaran totalmente al deporte, que no quiero entrar en la otra parte y se abandonara esto que tuve aquí en el pueblo. No había éxodo deportista y tampoco las transnacionales y las grandes empresas y los grandes consorcios de atletas. No habían metido la mano en la parte amateur. Eso dio al trate con que Cuba se super destacara en el deporte, además de que nosotros vamos deportistas. Y entonces, esa es la razón por la que Cuba ha tenido grandes campeones olímpicos, que la salud no, hay que ir allí ahora y que aquí nadie tiene para ir al médico. Hace falta que le haga llegar eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!